El mito del hombre es el de su palabra, el hombre se nombra y es. Imagina la imagen del hombre que toma la palabra sin saber a quién la otorga. Esto es metafólico, ¿cómo se llama?, aporismático, de verdad. Me placer frecuentar los retornos, en su tránsito me siento mortal. La luz que al salir dejé encendida me ha instruido más sobre la oscuridad que todas las noches pasadas soñando con ella. Que sea este vosotros, un solo mundo es más que suficiente. Lo recorro de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y sólo cuando me detengo sé lo que es vivir en el interior de uno mismo. Y uno más a lo mejor de este libro, Nómadas. Quiero seguir siendo nómada, dijo uno. Errar es la perfección, la unidad perfecta entre la sombra y su cuerpo. El otro, sin duda sedentario, entendió nómada. Y lo indivisible le asustó, como asustan todas las palabras que se bifurcan. ¿Cómo ver lo que no se divide? ¿Cómo dividir lo que no se ve? Ver y decir se excluyen en la sombra, aunque por el momento lo indivisible los reúna. Y un último de este libro, que es el que siempre leo para empezar mi lectura. Ahora, para entrar me hacen falta dos puertas. Una para mí, otra para mi sombra. A veces, como si yo fuera ella, abro la que le corresponde. Y a veces, como si ella fuera yo, abre la que me corresponde. Y la gente, cuando nos ve, hace como si supiera quién es quién. ¡Anda! Del segundo libro, que es el Labor Rart, el que abre el libro, que se llama El Libro. Te di un libro y te dije, así es la vida. Pero, ¿acaso te dije mientras te daba el libro que no lo había leído? Así es la vida. Decir y no decir. Hacer como si hubiera de uno a otro un camino clandestino. Te di un libro y entré en la clandestinidad. El libro pasó de mano en mano y me pregunto si el que yo te di se parece al que tú recibiste. Eso que decíamos antes, ¿no? Que cada quien lee otra cosa. Bueno, me gusta mucho jugarlo, dijerlo, porque la poesía también es eso. Puede ser muy profundo, filosófico, pero tiene también estar ahí el humor, el juego. Entonces, quiero un texto que lo llamé El Travesti. Es un juego. Noche tranquilamente inalcanzable, noche tras noche, yo saco una, la otra queda, saco la otra y está más oscuro que antes. Esto en cuanto al primer juego, pero hay dos. la noche es un día travestido, yo le arranco la ropa y está más oscuro que antes. Cuando todo termine, se dirá que sabemos hablar porque hemos aprendido a tener miedo de las cosas. Las palabras llegaron como botes de salvamento o por decirlo de otro modo, hablar es tomar control de la situación. Los árboles y los peces pasan y no saludan a nadie. los tomo al azar. ¿Es acaso para mí que se visten o desvisten los árboles? ¿Es a mí a quien dirigen su mensaje? Son ellos los que mueren y san bandera blanca en el patio del orbital. También yo trato de esconder en la nieve lo que el invierno me ha dado de blancura y de muerte. También yo asisto a borrar de las huellas un cielo más frío que es una herencia. Hay uno sobre la lengua no sé si lo voy a encontrar. Entonces es famoso la ladrona de juguetes de que se habló. El agua de la que hablo es casi idéntica a la que corre ante mi ventana. Evoca campos y bosques que como pocas mastican los campos verdaderos y los verdaderos bosques. La luna es más crédula que el sol. La noche vive en ella como si todo hubiera acabado. La luna y la noche de las que hablo son casi como niños que perdieron su caballo de madera o su tren eléctrico. Sí, mi luna y mi noche son niños y el agua una ladrona de juguetes. Voy a otro libro que es el libro Juan. Los textos ya empiezan a ser más largos porque la lengua va llena, ya tiene más espacio, ya se atribe más. Lo que veo en las nubes está de nuevo a la venta. Los compradores se apuran bajo este trozo de cielo negro. Bajo este mercado celeste soy como el mendigo que sueña que la sombra es por fuerza la cara oculta del oro. Y como el mendigo me quito el abrigo. duele en deshacerse de tanta oscuridad de golpe. Llueve y la lluvia pesa sobre mis espaldas y el oro me entra al cuerpo como si yo fuera un hielo sol.